La Secretaría de Finanzas y Administración Estatal, Marcela Figueroa Aguilar, informó si amplió hasta el 15 de mayo el plazo para el pago del refrendo vehicular 2014 en Michoacán. Vamos a hacer una ampliación del plazo hasta el día 15 de mayo para que puedan cumplir con su obligación del pago de la tenencia. Reconoció que existe una saturación en la página electrónica de la dependencia, pero aún así se han registrado algunos pagos. Probablemente porque el día de ayer nos reportaron, tuvimos 700 pagos en el internet y el día de ayer 565, entonces si tenemos pagos en internet probablemente sea el exceso. Dijo que quienes no puedan realizar el pago vía internet lo pueden hacer en los bancos BBVA Bancomer, Santander, Afirme, Scotiabank, Banorte, Banamex y Banbajío y en la Expoferia Michoacán 2014 instalarán un módulo de atención. Aquí en la feria vamos a tratar de poner un módulo para que nosotros les podamos bajar los formatos, eso es lo que vamos a implementar en estos próximos días. Finalmente recordó que para consulta y pago de la tenencia y o refrendo en la página www.michocan.gov.mx deberán registrar el número de serie del vehículo y o de placas, después elegir la opción que dice consultar y el sistema le mostrará el adeudo generado hasta la fecha. Para acudir al banco tienen que imprimir su recibo. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.